Bienvenidos entonces a la clase de inglés voy a empezar compartiendo la pantalla no sé qué pasa con el resto de compañeros vamos a Ya muy bien chicos entonces como les decía vamos a trabajar el día de hoy yo les había asignado en el Edmodo una composición revisaron Chicos sí revisé pero no pude practicar la lectura ya estaba intentando practicar pero no me salía mucho Ok María usted revisó Sí licenciado también revisé Ok perfecto Ya bueno vamos a hacer entonces como que antes de pasar a la diapositiva un recorderis de lo que está colocado en esa diapositiva Recordarles también que nosotros hemos estado analizando composiciones en relación al área de inglés Ya hemos estado respondiendo preguntas utilizando esta información Sí entonces no sé si tal vez tienen alguna no sé si tienen tal vez alguna pregunta Algo antes de continuar Bueno entiendo que no Bien Entonces yo les he colocado aquí una segunda composición En esta composición como ustedes pueden observar tenemos A letter to a friend A letter to a friend ¿Cierto? ¿Una carta para quién? ¿Para un? Para un amigo Exacto Sí A letter to a friend Una carta para un amigo Ya En esta composición entonces nos damos cuenta que está compuesta primero que nada Por un párrafo En el párrafo están ideas secuenciadas en relación al título ¿No es cierto? Una carta para un amigo En este caso ¿Para quién está dirigida la carta chicos? Para Carlos Exacto La carta está dirigida para Carlos ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer un análisis primero que nada de la composición Luego nos pasamos a ver en qué tiempo se está Qué verbos se está utilizando Si se encuentran de pronto sustantivos, adjetivos, verbos Esa es la actividad del día de hoy ¿Sí? Les pido por favor que participen si en algo no está entendido ¿Sí? Una vez más entonces vamos a Lectura a este título y luego al contenido A letter to a friend A letter to a friend Una carta para un amigo ¿No es cierto? Aquí tenemos entonces Leo yo primero, luego van a leer ustedes Y esto va a ser como que personalizado Personalizado en el sentido de que cada estudiante va a leer de manera completa este párrafo ¿Sí? Y donde se equivoquen pues les voy a ayudar yo ¿Sí? Dear Carlos Ya It is three o'clock in the afternoon now And I am visiting in the library And I am writing you this letter It is very pleasant warm summer day And I am looking out the window at the Washington Square Park There are lots of people in the park today There are many mothers and children in the playground The children are playing games and chasing each other The mothers are standing or sitting in groups and talking to each other Some mothers are running after their children There are many old people in the park this afternoon too Some are reading newspapers and some are just resting on the bench There are also a lot of university students in the park today Some of the college boys and girls walking in the park and holding hands This isn't usual in our country By this killstone is quiet Come here Come here There are lots of pretty girls in the park today also And also I'm busy girl watching This is one of my favorite pastimes It's more interesting than doing homework However Este however se traduce como sin embargo However I must say goodbye and get back to my work However I must say goodbye and get back to my work Ya Entonces yo les he dado lectura una primera vez Voy a dar una lectura una segunda vez Y luego me paso con ustedes chicos Como título tenemos entonces A letter to a friend Una carta para un amigo A letter to a friend Luego tenemos Dear Carlos La dedicatoria para quien está dedicada esta carta ¿No es cierto? Para Carlos en este caso Dear Carlos It is three o'clock in the afternoon Afternoon ¿Sí? Escúchese bien esta pronunciación Afternoon And I am by sitting in the library And Writing you this letter It is very pleasant We are Summer day And I am looking out the window At Washington Square Park There are lots of people In the park today There are many mothers And children In the playground The children are playing games And chasing each other The mothers are standing Or sitting in groups And talking to each other The mothers are standing Or sitting in groups And talking to each other Some others Are running after their children There are many old people In the park This afternoon too Some Are reading newspaper And just Some are just resting On the bench There are also A lot of university Students In the park today Some Of the college Boys And girls Are walking In the park And holding hands This isn't usual In our country But this kiosk Is quite common here There are lots Pretty girls In the park Today Also And I am by the girl Watching This is one Of my favorite pastimes It is more interesting Than the Doing homework However I must say goodbye And get back To my work Okay ¿Quién quiere iniciar? María o Jaime? María Dígame Ok Leo ¿Me escucha? Sí ¿Me escucha? Sí, sí Está mal con el internet No sé si me escucha Sí, sí María Sí le puedes escuchar Ya Entonces Continúo con la lectura ya Por favor A leader To a friend Dear Carlos It is 3 o'clock In the afternoon And he am Visiting In the library And greeting Your Yachty's letter It is very pleasant Warm summer day And I am Locking Out the window At Washington Square Park There are Lots of people In the park Today There are many Mothers And children In the playground The children Are playing games And chasing Each other Muy bien The mothers Are standing Or sitting In groups And talking To each other Some mothers Are running After 3 children There are many Old people In the park This afternoon Too Some Are reading Newspaper And some Are reading En este caso Solo le hago un stop Para decir Some are reading Newspaper No puppet Newspaper Newspaper Paper Newspaper Paper Exacto Paper Newspaper And some Are just Resting On the bench Bench There are Also a lot Of university Students In the park Today Some of The college Boys And girls Are walking In the park And holding Hands This isn't Usual Is Our country With This custom Is kid Common her There are Lots Of pretty Girls In the park Today Also I am Busying Here Watching This is One Una observación En este caso No he Girl 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 No Girl 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 Watching This is One Of my Favorite Past Past Times It is More Interesting Than Doing Homework Homework How However However He must say Goodbye And jet Back To Work To my Work To my Work Okay Jaime Muy bien Muy bien María Estamos Bien con la Con la pronunciación Vamos Jaime Voy a ver A letter Do A train The Carous It is It is There A glow In the After After The Now And I am I am By Sitting In the Library And Where You This Life Like There It is Very Place White Summer Day And I am Looking On The Washington And Spark There Are Loves Over And Pops In The Day There Are Many More In The In The Past You Day The Children Are Play Games Children With Other The Mother Are Stang Will See Oh See In Groups And Things To Stow It So Mother Are Screwing Off And See Here And Stalking See Mother See Mother See Do Do Mary In The Park So I'm Really I'm Newspaper 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 Tell me Where was that? Where was that? I'm going to go there. There There Money Mother And Two They In The Children Are Prince Games Church A On Day The Mother Are A String Of In Groups Or Thank The Each Other Some More Models Are Running After They Children They Are Many Whole People In The Park This After To To Some Are Reine Ne Parker And Some Are Justine On The They Are All Of University Students In The Park Today Some Colleges 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 And Please Are Walking In The Park And This Is Sure In The Old Country Booty Which Is Kind Common Hered There Are Lo Of Booty In The Park And I Am Boots He Was What It Is One Of My Favorite Place It Is More In This Time Doi Humer Box Humer Work Much Right And My Work Work Ok Perfecto Muy bien Solo Solo en este caso hacerle una observación Jaime Levantar un poquito el tono de voz porque realmente no le puedo escuchar bien bien Sí Entonces eso por favor sí Milton Bienvenido a la clase de inglés Buenos días Disculparame que estoy en internet Empieza a leer Ya verá le explico la actividad Estábamos trabajando en una segunda composición En esta composición estábamos hablando en relación al letter to a friend Una carta por un amigo Ya yo he leído la primera vez una segunda vez y los compañeros han leído ya la primera ocasión Entonces en honor a que usted llegó un poquito tarde voy a volver a leer y por favor siga la lectura y más adelante usted nos ayuda con la lectura ¿Estamos claros? Ya por favor chicos les recuerdo que tiene que levantar la voz y subir su tono de voz quiero decir sí porque no le puedo escuchar bien bien Ok Vamos con Letter to a friend Letter to a friend El niño Los niños están jugando y chacen los otros. Los niños están en un grupo y están hablando con los otros. Los niños están jugando a sus hijos. Hay muchas personas en el parque esta noche. Los niños están jugando en la mesa. También hay muchos estudiantes en el parque. Algunos de los niños están trabajando en el parque y están jugando. Esto no es usual en nuestro país, pero por estas cosas es muy común aquí. Hay muchas chicas en el parque hoy. También hay muchas chicas en el parque. Este es uno de mis pasos favoritos. Es más interesante que hacer el trabajo. Pero, tengo que decir bien y volver a mi trabajo. ¿Ok, Milton? Entonces, ahora usted ayúdeme con la lectura de este primer parque. Dice, Entonces, Yo estoy en el parque de la izabcco, Entonces, El parque de la mañana en las escenas. Y estoy en el parque de la mañana. Bien, Yo estoy en el parque de la mañana. En el parque de la mañana. The children are playing games and children as others. The mothers are students or students in group and dialect law. Though as a mother are running after the children, they are many old people in the park this afternoon. Some are resting on the table bench. There are also a lot of university students in the park today. Some of the colleagues, boys and girls, are working in the park and holding hands in our country. But these costumes in their comments are there are lots of pretty girls in the park today. All done. I am boozy green watching this in of my favorite past tense. It is more intense. They don't come from my work home or wherever I must say goodbye and way back to my work. Profe, el micrófono. Yes, sorry. What is the activity, folks, that you are going to have in relation to this same activity? I am going to put questions in relation to this composition, but in this case, they are not going to write. What do you mean when I say they are not going to write? I will say. 1, 2, 3, 4, hasta que pueda hasta que ustedes crean que la pronunciación va mejorando una vez que concluyan con esa actividad les pido por favor que van a responder las preguntas pero de manera oral, que es lo que quiero decir con ello, es que yo el día sábado asimismo iniciaremos la clase haremos una remembranza de lo que vemos el día de hoy y a continuación yo le voy a preguntar por ejemplo, María respóndame la pregunta 1 Jaime la 2, Milton la número 3 y así sucesivamente, no les voy a proyectar aún la pregunta esto va a estar directamente asignado en la plataforma del Edmodo entonces, quedamos entonces que no vamos a colocar las respuestas en el Edmodo simplemente vamos a analizar vamos a analizar, vamos a leer y si desea incluso puede hacer la traducción del mismo ¿está clara la actividad? Sí María Sí, licenciado ya, entonces eso va a ser en relación a la próxima clase ya, por favor chicos les repito una vez más que para que vaya mejorando la pronunciación es necesario que se practique todos los días así también que se escuche música en inglés todos los días de su preferencia por lo general si es que tiene la oportunidad qué sé yo de ver películas pues vea películas sin subtítulos en español propiamente en inglés obviamente que a lo mejor a la primera, segunda, tercera a veces a la quinta no le va a poder entender pero asimismo el cerebro se va acoplando a ese nuevo idioma a esa segunda lengua ¿sí? cuando digo acoplando va entendiendo palabras claves cuando digo palabras claves me refiero a que va a ir asociando ¿por qué? porque hay algunas palabras como ustedes saben se parecen bastante al inglés con el español español-inglés entonces de acuerdo a la acción incluso que se está realizando en una película en una serie qué sé yo podemos ir asociando con lo que habla habla y con lo que realiza ¿sí? entonces a eso voy a hacer referencia chicos ¿sí? muy bien esto es en relación a este primer tema chicos les agradezco mucho por su tiempo espero que haya quedado clara la actividad que van a tener que realizar para la próxima clase solo tienen que leer y de pronto realizar la traducción si es que desea ¿sí? si es que no desea puede trabajar como le acabo de decir ¿estamos todos chicos? sí licenciado ok perfecto entonces una vez más les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos